Un toro barroso, jabonero, bonito Ay, dolor, picale, picale ese toro Ay, coca, pícale, poco chicado Ay, coca, pícale la floja, coca, pícale la floja Ángela, mira, mete la baja, ¡mete la baja! ¡Mete la baja! ¡Ay, maría purísima! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Pícale, chingame, agíntenselo! ¡Arrímelo, coca, compadre! ¡Híjole de la mañana! ¡Va corneado, muchachos! ¡Va corneado! ¡Abre la puerta! ¡Sácalo, mamá! ¡Ay, güey! ¡Lleva dos jornadas! ¡Esa es la verdad! ¡Háblale Peña Pérez! ¡Háblale Peña Pérez! ¡Ay, María Purísima! ¡Sáquen ese cuaco! ¡Madre Santísima de Guadalupe! ¡Se soltó el diablo! ¡Híjole de la mañana! ¡Háblale, muchachos! ¡Ese me hace! ¡Lásalo! ¡Háblale, muchachos, compadrito! ¡Que no pasa nada! ¡Vamos, muchachos! ¡Cuidado, muchachos! ¡Sigan los surfeceros! ¡Píquen ese cuaco! ¡Píquen ese cuaco! ¡Alto, muchachos! ¡Voy! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Voy, muchachos! ¡Voy, muchachos! ¡Voy! Gracias por ver el video.